El silencio y la soledad impera durante las noches en Buenaventura. La infantería de Marina realiza minuciosos registros a los pocos vehículos que transitan por la avenida Simón Bolívar. La policía de los cuadrantes recorre toda la noche las calles de las 12 comunas. Es más, cuando se requiere el desplazamiento de nuestros vehículos, de nuestras motocicletas, para que sean suministrados de combustible, son reemplazados por otros vehículos, por otro personal policial. Es un servicio permanente, 24 horas, 7 días a la semana. Los hospitales, que durante los fines de semana normalmente no daban abasto con los heridos, anoche estaban vacíos. Nosotros tenemos un servicio policial fijo en estos centros asistenciales, y pues para satisfacción en los últimos días, en la noche en particular, no se presentó ningún tipo de urgencia por incidentes con arma de fuego, arma blanca.